Oh, muy bien. A ver... ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? ¡Ey, es bárbaro! ¡Joder, guay! ¿Y? 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 ¿Y lo? ¿Pa? ¿Pala? ¿Pala? ¿Metro? Ok. ¿Ca? ¿Ca? ¿Caño? ¿Caño? ¿Y lo que le es? ¿Mar? ¿Martillo? ¿Martillo? ¿Pozo? ¿Pala? ¿Hélo? ¿Línea? ¿Ok? ¿Y mi nombre? ¿Paco? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!